Música Hola que tal mis amores, le doy la bienvenida como siempre a un nuevo video Si es primera vez que te encuentras por acá por mi canal visitándome Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Mis amores les quiero decir que para mi hoy es un día muy especial Porque he cumplido una de mis grandes metas que es llegar a los 60.000 suscriptores Estoy demasiado emocionada y les agradezco por todo su apoyo Ese es un número que se dice muy fácil pero para llegar allí hay que tener constancia y perseverancia Se dice muy fácil pero no lo es Y estoy tan pero tan emocionada que he decidido dar mi número telefónico ¿Qué les parece? Lo voy a dar a través de un en vivo en estos momentos Y quiero que ustedes vean cuáles van a ser los primeros mensajes que me van a llegar Hace unos días consulté a través de mi comunidad de YouTube A ver si ustedes estarían de acuerdo Y 89% de todos mis suscriptores lo estuvieron Hubieron muchísimos mensajes y me decían Nati hazlo me parece muy bien Y otras personas que no estuvieron de acuerdo Pero no es que no hayan estado de acuerdo Porque no querían que dieran mi número sino por mi seguridad Y se los agradezco pero también les tengo que confesar que no es mi número personal Es una línea alternativa que compré para poder estar en contacto con todos ustedes Así que de inmediato comencemos con este video Vamos a ver que sale Y estamos en vivo a través de YouTube Vamos a esperar que lleguen todos mis suscriptores Para darle la noticia que les tengo Vamos a esperar un momentico para ver cuántas personas se encuentran conectadas Ya son muchísimos mensajes 93 personas en línea ¡Wow! No puedo ni olvidar los comentarios son muchos Pero bueno estén muy atentos Porque dentro de poquitos segundos estaré dando el número Y tienen que anotarlo Así que tengan lápiz y papel en la mano Les voy a ir dando el código Sí para ir adelantando el código es Más 58 Vamos a hacer algo por acá Aquí les voy a anotar el número de teléfono Y se los voy a enviar Pero la sorpresa no termina allí Más 58 0426 854 1554 Y voy a seguir grabando para ver cuáles son los primeros Whatsapp o llamadas que voy a recibir Por acá Alberto me saludó desde Veracruz Están cayendo llamadas Ya están cayendo llamadas Bueno vamos a esperar Todavía no les voy a responder porque estoy en este en vivo Como pueden ver ya di el número en el en vivo Y apenas estaba terminando de darlo Cuando empezaron a llamarme A enviar Whatsapp Quiero compartir con todos ustedes Esta bonita experiencia Muchísimas gracias por tanto apoyo Por tanto cariño Por tanto amor Ustedes son una parte fundamental En mi vida Ok bueno Aquí ya me están llegando Muchísimas llamadas Y quiero interactuar un poco con ustedes Quiero compartir con todos ustedes Algunos de los Whatsapp Que me han llegado Voy a leer Poquitos Porque en realidad son muchos Bueno El primero que recibí me dice Muchas felicidades por tus 60.000 suscriptores Soy tu fan Desde Guanajuato Por acá tengo otro Hola Espero que estés teniendo un bonito día Por acá Hola Nati Saludos desde Guadalajara México México siempre presente En todos mis videos Por eso es que los amo Por acá Hola Nati Soy Gutember Saludos de Villahermosa Tabasco, México Por aquí Hola Nati Buenas tardes Desde Colombia Un besito Hasta mi Colombia hermosa Guau Si vieran este Whatsapp De donde me lo envían Desde República Dominicana Un besito para todos ustedes Me saludan también Desde Querétaro México Me dicen Hola Nati ¿Cómo estás? Soy Ulises Perea Desde México Te mando saludos Espero que estés muy bien Muchísimas gracias Ulises Aquí sigamos llegando Más mensajes Como pueden ver Desde Puebla También me saludan Desde México Aquí hola Nati Desde Los Ángeles California Un fuerte abrazo Siempre viendo tus videos Me encanta tu acento Eso me dicen Muchísimos de ustedes Que las venezolanas Tenemos un acento Increíble ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo por aquí abajo En la parte de los comentarios Vamos a seguir Me dicen Hola Nati Saludos desde Tampico México Hola Nati Qué emoción Saludos Te quiero Y muchas felicidades Por tus 60 mil suscriptores Vamos por más Amén Mi meta Próximamente Es llegar a los 100 mil suscriptores Para poder tener mi placa Pero Yo quiero llegar al millón Así Así que ayúdenme Ustedes Suscribiéndose a mi canal Vamos a seguir por acá Fue una nota de voz La quiero reproducir Para todos ustedes Vamos a ver Hola Nati ¿Cómo estás? Acabo de agarrar tu número Te mando muchos saludos De aquí Soy venezolano Pero vivo en Ecuador Saludos De éxito Sigue así Bueno Un venezolano Que vive actualmente En Ecuador Muchísimas gracias Por tu saludo Aquí tengo Video llamadas perdidas Pero no las pude contestar Porque estaba en el envío Y me dice Hola Nati Te mando un saludo Espero buscar una forma Para poder apoyar Un poco A los vecinos venezolanos Porque ahora no puedo Pues estoy estudiando La carrera Y haciendo servicio social Nati Bendiciones Amén Muchísimas gracias Por estar siempre Pendiente De lo que acontece En mi bello país Venezuela Seguimos por acá Hola Nati Saludos de Monterrey Nuevo León Soy tus fans Me gustan tus videos Hola Nati Buenas tardes Saludos de México Me dicen Por aquí Francisco Lizardo Reportándose Nati Acá Hola Nati Ya tengo tu número Soy Magali Osorio Un besito Magali Nati Soy un seguidor De ya hace tiempo Como cuando empezabas A salir con tu hermano Por cierto Un gran abrazo Espero y te encuentres muy bien Espero verte por México Para poder conocerte Ya que soy un gran fan tuyo Mucha suerte Y saludos a Venezuela Desde México Posdata Te amo Wow Continuamos leyendo Hola Nati Acabo de ver el en vivo Y te agregué mis contactos Saludos de Guadalajara A México Esperando tu regreso A tierras mexicanas Hola Nati Preciosa Que gusto conocerte Me llamo Carlos Y vivo en Puebla México Soy un hombre maduro Pero de verdad Te admiro por tu valor Y el trabajo que haces Ojalá que cuando vuelvas a México Vengas a Puebla Y con gusto Y todo respeto Aquí te recibo Y te llevo a conocer Varios pueblos mágicos Me envía su foto Y me dice Este soy yo Gracias Por acá me dicen Te amo Nati Ya te tengo Al parecer está fallando Un poco la señal Sabes que te quiero mucho después Envío más para lo de la operación Si me lees Hola Bueno Por acá te estoy leyendo Gracias por tu apoyo Saludos de Monterrey Nuevo León México Cuando vayas a Mazatlán Avisas con tiempo Y quizás pueda ir en moto Saludarte Voy a leer El último Whatsapp Que tengo aquí Porque como pueden ver Son muchísimos Y es casi Imposible Leerlos todo Porque tardaría Una eternidad Haciéndolo Pero la última cosa Que me llegó Es Muchas felicidades Nati Por eso se senta acá Y vamos por más hermosas Saludos De bella ciudad De México Un besito para México Venezuela Ecuador Colombia Estados Unidos Gracias por el apoyo Que siempre me están brindando Los amo Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted? También También Mira Muy contento De saludarte De conocerte Y un honor De verdad Me he visto Muchos de tus videos Cuando llegaron a México Con mi hermano Y demás Me da mucho gusto De verdad Conocerlos Porque Digo yo soy un adulto Tengo 76 años Pero igual Alguna vez fui joven Como ustedes Claro Por viajar De subir Bajar Y demás Y de conocer Muchos países Claro Esa es la importancia Y ojalá Que puedan volver A venir Aquí a México Muy pronto Muy pronto Espero ir A México De nuevo Ya que fue Uno de los países Que me ha brindado Todo su apoyo Y muchísimas gracias Por hacerme Esta llamada No Al contrario Un placer Un honor Y de dar Mil besos Con todo Mi respeto Gracias Claro que sí Vamos a estar en contacto Bueno Esta es Una de las llamadas Que he recibido Y de verdad Que me demuestran Muchísimo amor Cariño Me ofrecieron Hasta que me quedara En su casa En Puebla Y para mí Ese es uno De los lugares Turísticos El cual El día Que vuelva A México Tengo que ir Sin duda Alguna Y bueno Mis amores Muchísimas gracias Por haberme Acompañado En esta locura Que decidí Hacer Pero es una locura Porque yo A todos ustedes Los amo Si no Te has suscrito A mi canal Te invito Que lo hagas Comparte este video Para que llegue A más personas Y deja tus comentarios En la parte De abajo Yo soy Nati Chau Y nos vemos En un próximo video Bye Bye